Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Captain Toad con Cristina Y vamos a ir con... Nuevo tropezón, con el dragadón Uhhh, mirad que carita de miedo tiene, pobrecita Tenemos que ayudarla Hay que ayudarla Hey, ok Que monaaaaa Ahora yo te ayudo eh Oh Mira, es distinto no, antes de todo eso Hay con el chichón Lleva el chichón Ten cuidado Vamos, vamos, vamos Espera, que me voy a esconder, que me voy a esconder, tranquila A ver, a ver A ver Uh, esto me ha dado Corre, corre Para el otro lado Lo siento Pero pónmelo Ya, para Perdón Ja, ja, ja Ay, madre Qué pequeña soy Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Pensó que si ya haría más rápido Y ya más rápido, si tu le das más rápido hay que estar pendiente ahora eh estoy pendiente corre ya suelta suelta no se lo ha mal hecho vas a morir tenia que girarlo completo voy a girarlo completo dale rápido si 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 no puedo pasar esto tengo que tragarlo otra vez no lo puedo pasar espérate eh que voy a coger la monedita primero cuidado que explota que explota eh mira aqui un camino con monedicas o algo asi un diamante hay monedicas tambien como con esas monedicas a ver espera ves ah vale que no había visto si ves cuidado eh no veo nada tio espérate si si pero es que va wow lo tenemos cerca cerca eh jajaja se han fogado mira mira han salido un mito espera 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 tu puedes hacerle nada al fuego no espérate que he salido muy tarde vale ya el tampoco ya esta 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 dale rapido eso es rapido pa ti si pues pa mi no lo voy a ir mas rapido con el leo sabes es lo mas rapido que me deja el lapiz pues deja de probar a mi vale nooo pues tendras que hacerlo muy rapido venga corre ya bien 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 que antes lo estaba liando porque estaba haciéndolo al sentido de la cruz del juego jajaja que estaba ahí con el culo de aire a ver a ver y tenemos que soplar eh pues ya estas soplando tu bueno ya 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 지금 estoy hablando pero mamac realmente estoy hablando pero como hablamos tan fuerte los gameplay pues a fuuuuuu ja 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 es que ayhole, solo se me ocurre o bueno ¡baja! 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 Pero voy a bajar que me quemo tia que había una cosa ahi a coger me va a quedar vale pero ya no puedo hoy ya ojido a eso por tu madre ya esta website ya Ahora sí así. No voy a dejar dos manos abajo, ¿sabes? Vale, pero ya me he hecho una grandecita. Vale, pero de igual ya lo cogemos otra vez, no pasa nada. Ahí no te rayes. Es muy importante la vida de tu AD. Vale, pero si no me das para girar esto, ¿no puedo girarte eso? Ah, que tienes que girar los dos. Sí. Vale, pero ahora no, ahora no. Dale ahora. Ya está, ya está. Sube. Espera, no, no, te vio. Esto todavía no. Mira que más. ¿Qué hay aquí? Aquí para girar algo. ¿Por qué está para girar esto? Porque tienes que bajar y entonces se subirá. Pues igual habría que coger algo ahí, ¿no? No, no sé. ¡Eh, no me bajes! ¡No me bajes, bitch! ¿Qué me haces? ¿Por qué me quieren meter la lava, tío, locas? No. No, apenas. Sí. Madre mía, este enfrentamiento es más chungo, ¿eh? Sí, sí. Cógelas, eso. No, está tapado. No soples, no soples. Qué buena. Gira eso, rápido. Ya, suéltalo. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Los giles, ¿eh? Vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. No estaba hablando porque estaba soplando. Vamos, 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 vamos todit, vamos todit. Le vamos a hacer otro chichón, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh! ¡Plof! ¡El mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! Está diciendo, no quiero ver más atrás de aquí. Esto ha sido más jodido, ¿eh? Este, madre mía, chaval. ¡No quiero ver más champiñones! ¡Ja, ja, 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 ja! Tendría que seguir otro chichón encima del chichón. Vamos a dejarlo ciego, mira. ¡Plof! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha burla de él! ¡Qué malota la alta vez, ¿eh? Pues en uno de los precipicios de por aquí al lado había dos caminitos para adentro. Sí, pero, joder. No recibió ningún daño, pues está... Esto hay que darle duro luego fuera de cámara. Sí, sí. ¡Oh! ¡Más allá del monte! Eh... Ah, vale, que este está jugable, vale. Se ha enfadado. ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Oh! ¡Le puedes dar, le puedes dar! ¡Ja, ja, ja! ¡Le doy! ¡Yo lo doy! Pero no me hace caso. Ah, no, no, lo rompe él. Ah, lo rompe él, ¿no? Vale, vale. ¡Ah, que puedo hacer cosas! Yo te puedo quitar a los enemigos, sí. ¡A los enemigos! ¡Ah, desaparece! ¡Desaparece! ¡Puedo subir y bajar, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola toda vez! Estaba manejando al dragón. ¡Ay, dragón! ¡Cómo mola, tío! ¡Ja, ja, ja! Pues ahora ya está hecha. Un bloco ahí. ¡Qué guay! Pues vamos con las ruedas mecánicas, ¿no? ¡Sí! Cha-chan, 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 cha-chan. ¡Cómo mola, tío! Este juego es pura magia, macho. Es, es, es el Goti de 2015. ¡Inspección! A ver, tenemos aquí unas figuras raras que seguramente girarán o algo. Hay unas monedicas, por ahí se puede bajar, cuando queramos. ¡Oh, diamantito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vale, tenemos aquí una tubería morada. Mira, un diamante ahí abajo, ¿vale? ¡Ajá! Girando cosas. Otro aquí. ¡Ajá! Y el último estará ahí abajo. Sí, 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 sí. Por ahí abajo tiene que estar. ¡Yuuu! Vale, pues, a ver. Esto primero. Vale, está la liado cogiendo la, porque esto tendría que me lo cogió. Ah, bueno, que puedes girarlo así, ¿no? Vale, 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 sin problema entonces. Vale, para, para. ¿Te escucho el reto, no? Sí. Vale, puedes darle al tontín este vaso que te quiero. Ahí está. A la gira eso. ¡Oh, mira! ¡Ah, sí! Ahí está. ¿Por qué me resulta tan 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 sospechoso? Mira, por lo pronto... ¿Por qué me resulta tan sospechoso? Que a lo mejor si giro esto más, aparece un diamante por debajo. Gíralo. Y si no es así, serán los otros. Jajaja. A ver, espera, vamos a coger las monitas aquí abajo primero, ¿vale? A ver, moneditas. Vea algo. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Hay un túnel. Pero me la has tapado. Ah, vale. Mira, al final vas a tener razón y todo, ¿sabes? Girolo, 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 girolo. Ahí está. Por ahí. ¡Wow! ¡Campiñón dorado! Vale, vamos por aquí. Tienes que subir. ¿Aquí? Deja la ahí, esa deja la como está. Vale. Vale. Me la has tapado en todo el centro, guapa. Vale. Espera. Espera, tranquila, tranquila. Vale, vale, vale. Hala. ¿Peso? Pues esto es para darle al tío, ¿no? Ah, no. No me lo dejes en el centro. Hala, gira ahí. Así, así, así. No, no, no. Para, para, para. Bueno, así mejor. Gracias. A ver, parame y me voy a dar el pavo este. Voy, voy. Es que mira, este se camina ya posta porque ahora cogemos esto. Ajá. Tengo aquí. Tendrás que tirarte, ¿no? No. Yo sé cómo. Ah, con la otra, con esta. Tírate y coge las moradas de abajo. Ah, bueno, otra es verdad. Ah, mi culo. Oye, nos falta un diamante. Lo que tenemos que hacer es mover estos de aquí. ¿Ves estos de aquí arriba? Sí, sí, sí. Voy a sacar un monedito ahí por la cara. Estos, girarlos para que se pongan en la otra posición. Aquí hay nada más, ¿no? Ajá. No, y nada, vale. Tiki, 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 tiki. Qué buena historia. Es que me cago en la leche. Vale, mira. Ven aquí. No, ahí no. ¿A dónde? Ahí no. Suelta eso. Tienes que venir a ese. Tú me ves en la pantalla grande, ¿no? Sí, sí. Ahí. Pasa. Ahí. Ah, vale. En ese, ¿no? Ahí está. Pasa. Tiki, 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 tiki. Y ahí. A ver, hacer el giro más rápido. Vale, pero sigue faltando diamante. No. Sí, sí, sí. Tú baja aquí. Ahí. Baja ahí. ¿Esta por aquí? Ah, claro. Esa zona no la hemos visto todavía. Pasa, te... Tengo el del medio... Primero, den uno uno. Ve, den uno uno uno. Para la siguiente. Ahí está. Vale. Mundo al revés. Mundo al revés. Mundo al revés. Wow. Esto de controlar el mundo al revés, es un dolor, eh. Mirase toda desafiando a las leyes de la gravedad mientras duerme. Uy, que blandicos esos, ¿no? jajaja 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 hola ya partimos ya lo tenemos todo hasta el champiñón tu vale esto te ayuda de nuevo espera si no he visto bueno si tampoco hace falta ya ya subimos por aqui coja la monedita que ya que me han marcado seria una falta de educacion no cogerla jajaja jajaja voy 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 jajaja jajaja sabe todo de rosita hasta los cartelicos y estan monas dorado champiñón dorado tiquiti debajo hay algo hola 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 a ver que nos han dado el guardial de las escaleras musical la terraza sube y baja y la encrucijada de tuberias wow chan 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 pues lo vamos a dejar por aqui no? si pues no chicos si os ha gustado ya sabéis darle un like con cristina que lo hace muy bien con el lapicito para llenarme y me dice coge por aqui y haz lo otro y haz esto y ya no se que es que siempre que buena es y nos vemos en el próximo video hasta otra adios chan 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 ch